¡Suscríbete al canal! ¡Fea! ¿Cómo vas? ¡Fea! 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 Lleva la risa ¡Fea! 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 ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Este se ha escapado del monte, no sé de dónde salió Esto parece el puente de tres, tío ¿Cuánto tienes? 12 ¡Ay! Señor Bueno Vamos a la concentración Y a rematar Gracias Ascano y Raluca por traerme aquí ¡Os quiero! ¡Vamos! Voy a llamar a una ambulancia ¡Llamala Isma! ¡Lle veo a mi amiga enfermera! ¡Lea! 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 ¡Ahora la rampa no va a poder ni hablar! ¡Se le van a terminar los gritos! ¡Aquí empieza lo peor! ¡Dame veneno que quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Aaah! ¡No me estoy metiendo contigo eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tranquila! ¡Que voy bien! ¡Pero me hago! ¡Aaah! ¡¡Me voy a copiar con pinio! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Tranquila! ¡Aaah! 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 Vamos a ver nunca ni un coche. 16 por 100. Para arriba un kilómetro. Vamos. Hostia, ¿no? Va grabando. Bueno, voy a cortar ya. Queremos ir lo peor. Que me toca agarrar con una mano. Y cuesta más.